hola mis bellezas como estan el dia de hoy la verdad que creen el dia de hoy recibí paquetitos o vamos a tener un unboxing de algo nuevo como supieron la vez pasada uno de mis videos anteriores estuve haciendo un unboxing de ipsy de los productos de ipsy pero esta vez quise probar con otro producto diferente o otro como llamarlo otra compañia que tambien esta haciendo casi el proceso similar y me llego el dia de hoy entonces quise hacer este video para que ustedes puedan ver y den su opinion de cual les parece el mejor si el ipsy o el boxycharm porque el que estaremos abriendo va a ser de boxycharm aca lo tengo ya entonces vamos a ver cual es el mejor o cual trae productos mejores a cual yo creo que les recomendaria mas asi que no se muevan de su lugar porque estaremos abriendo este paquete bueno pues ahora entonces comenzaremos abriendolo ya lo habia despegado de aca pero vamos a ver cuales son los productos que vienen entonces como pueden ver de igual manera este trae una tarjetita que dice boxycharm viene aqui la lista con los nombres de los productos y de que se trata cada uno y dice sunshine esta muy bonita la presentacion asi es como viene estos son los productos supuestamente vienen a ver aqui vienen 5 productos tambien supuestamente son full size son size completo entonces vamos a ver que es lo que traen estos productos o que tipo de productos son estos el primero que vamos a comenzar va a ser con este que me llamo mucho la atencion es de la marca de Ciate este dice que es un setting es un setting mist entonces vamos a abrirlo para ver como se ve desde adentro viene super oh ya se rompio la cajita viene de esta manera wow esta muy bonita la presentacion es como un mist para mmm y huele a coco huele a coco esta padrisimo este es de la marca de Ciate voy a estar abriendo que tambien me llamo la atencion porque viene super sellado todavia trae el plastico pegadito este es de la marca de Crate estela no se si se alcanza a mirar y dice que es un energy drink para los ojos un energecitante para los ojos no se si lo dije bien pero usted me tiene entonces vamos a abrir este tiene super super sellado son como unas mascaras unas mascaras dice aqui que son para energicitar los ojos oh si son mascarillas miren entonces vienen de esta manera y se miran asi las estaremos usando mas adelante se ven super interesantes vamos a ver que tal funcionan mas adelante en nuestros videos proximos trae a doce pares doce pares de estas coquitas que se ven super super nice para estas ojeras que luego nos cargamos por no dormir mas temprano de america pudieron hacer otra entonces nuestro tercer producto sera este que se llama 111 skin es de la marca de Harley London entonces vamos a ver todo esto esta es insegura dice que Harley repara es para 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 oh ok dice que es es anti la contaminacion es para el rostro vamos a olerla mmm no tiene aroma pero esta super es como pareciera que es un jaboncito como un jaboncito esta super pequeñita y es para es para la piel entonces me imagino que esta te la protege contra la suciedad todos los polvos y contaminacion que hay en el ambiente sera esto y nuestro tercer producto es esta cosita que viene asi es como dice que es quick color entonces me imagino que esto es como para si lo que yo pensaba era para cambiar perdon para limpiar tu brochure por si no lo saben puedes bueno yo tampoco lo sabia hasta que mi chica me regalo uno de estos muy enojo tambien por cierto y muy practico porque tu te haces una sombra y si quieres cambiar de sombra o de color para si quieres seguir usando la misma brocha solamente haces esto y tu brocha se limpia y ya vas a poderla usar para usar otros tonos o otros colores y esta es una forma practica para limpiar tu brocha si quieres seguir usando la misma para el mismo maquillaje que estas haciendo entonces vamos a proceder a nuestro a ver cuantos numeros van a uno dos tres a nuestro quinto producto es el que viene mas sellado que viene mas envuelto y mas asegurado me imagino que porque pues se puede romper viene asi la envoltura miren y brilla es como tipo tornasol o arcoiris la verdad que si ustedes a ver déjenme enseñarles algo ustedes alguna vez hicieron esto esta muy duro si viene super asegurado esto me relaja de los nervios si quieres tornarlo entonces viene asi y por lo que estoy viendo es una paleta de colores entonces esta paletita trae estos hermosisimos colores miren 1,2,3,4,5 vienen 6 mates y vienen 6 colores shimmery con brillito entonces vamos a ver como esta la paletita por dentro la verdad que miren chicas sinceramente comparando esta paleta con la paleta que me llego en la otra cajita de Itzy comparandola este trae muchisimos mas tonos que la otra la otra solamente traia me imagino que eran 6 y este trae 12 este trae 12 y la otra traia solamente 6 y miren se mira asi de esta manera esta super padre los colores bien bien bonitos los estaremos usando en nuestros proximos maquillajes platiquenme que les parecio miren sinceramente bueno todavía no he probado los productos pero cuando yo los pruebe en la calidad de como es que si estan bien bien pigmentados o de que si las otras sombras son mucho mejor pero esta es de la marca de POUR entonces este me encantó me encantó muchísimo el estilo de la paleta se ve super super hermosa este no trae bolsita como el otro paquete que traia una bolsita para guardar tus cosmeticos pero los productos se ve muchísimo bueno en mi punto de vista se ve de mucha mejor calidad pero no lo sabremos hasta que empiece a usarlos entonces cuando yo empiezo a usarlos yo les daria saber para si recomendarlos al 100% pero ahorita en lo personal por lo que yo he mirado y por lo sea comparando en como se ve el producto y la calidad del producto yo le voy mas al boxycharm pero estaremos abriendo mas cajas una mas me parece que me llega el 10 de agosto entonces estense al pendiente porque estare mostrando lo que vendra ahi asi que ya saben conmigo para los que no me conocen y estan viendo este videito por primera vez mi nombre es Cindy Sanchez yo te traigo consejitos de belleza de maquillaje peinado y de muchas cosas mas y yo te invito a suscribirte a mi canal aqui abajito porque tenemos una meta una meta de llegar a los 200 para poder hacer asi un tutorial en vivo para ver como puedes maquillarte igualmente tal vez hasta peinarte no lo se pero yo te invito por favor a que te suscribas a que tambien perdon actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos nuevos que estaremos subiendo tambien por favor dejame tus comentarios dejame que te parecio este video que te parecen los productos si tu alguna vez has usado este tipo de productos o este tipo de cajas que te llegan con maquillajes si te gusta o que te ha parecido por favor dejame tus comentarios y pues nos estaremos viendo para la proxima y no te olvides de darle like a este video y compartir las quiero mucho mis hermosas y nos vemos hasta la proxima adios